qué pasa chavales hoy traemos varios unboxing bueno realmente son dos unboxings de Shin Megami Tensei 5 y de la Game and Watch de Zelda pero bueno ahora vamos con esto vale ya que estamos pues voy a enseñar varias cosillas que me he pillado que sería esto en la edición esta del 30 aniversario de la serie de record of los dos world está en concreto son las obras vale ahí me parece que también hay por capítulos pero estos son 13 obras una serie bastante clásica de fantasía de anime básicamente y una de las primeras series que vi cuando empecé a uno de los primeros animes que vi cuando empecé a ver anime por internet digamos sin esperar que lo echase en la tele vale no me acuerdo de nada realmente me acuerdo de algunos personajes el prota que se llamaba barn creo que era la elfa se llamaba didlite o didlite o algo así y bueno hace poco salió un juego que la verdad que pinta bastante bien de la serie y bueno a ver si por navidad lo ponen de oferta o algo así me lo pillo y es un metroidvania vale y yo que sé es que mirar los dibujos de esta serie son simplemente geniales esto no va a enfocar creo pero bueno y bueno si lo abrís pues más o menos lo mismo y que está de lujo así que esto se puede ver por internet lo que queráis pero bueno yo que sé tener una edición que esté bien cuidada pues la verdad es que está bastante bien mirad esto y el último este de aquí esta tía siempre me ha encantado su diseño el de no acuerdo cómo se llamaba la verdad ya digo tengo que refrescarme bastante la memoria porque pues hace ya perfectamente no 10 años porque 11 no tenía 11 no que coño si la tengo 22 en 12 años no tenía pero a lo mejor nueve años y que han pasado desde que vi esto ni siquiera sé si me lo termino llegué a terminar yo creo que sí pero bueno nunca se sabe bueno 12 quizás y 12 años quizás y tenía así que 19 años por lo menos así que ya digo me acuerdo de nada y menos en fin recomendada la serie y el juego no lo recomiendo sin haberlo jugado pero pero casi que también y bueno por lo que he visto ahí luego tenemos el sin megamitensei 5 no pensaba hacer de unboxing pero porque al fin y al cabo no he conseguido la edición especial a ver si la puedo conseguir es todavía posible que lo haga si lo consigo pues le haré un unboxing en propia en propia meta ya decir en un unboxing con propiedad y bueno y este pues lo venderé pero bueno aquí tenemos el juego vale la verdad es que está bastante interesante la carátula por dentro que básicamente es la carátula por fuera pero digamos ampliada y aquí están que por cierto a ver si pronto traigo el gameplay probando el juego aunque atlux está un poquito tonta con lo de o le de subir su juego vale esperemos que no haya ningún problema pero bueno a ver qué tal no la verdad es que el dibujito está guapo a ver si de hecho voy a sacar el papel para que lo veáis bien ahí está ocupado bueno esto tengo que tener mucho cuidado con ello porque si consigo la edición especial esto lo voy a tener que vender así que esperemos que no haya ningún accidente bueno ahora lo meto yo tranquilamente por mi cuenta aquí y vamos a abrir los gordos de este vídeo vale que es la edición esta especial de celda de la game on watch a ver cómo se abre esto vale tiene un un quiso como sea un quiso un típico circulito adhesivo que yo creo que lo mejor va a ser pillar la navaja y romper el piso más que quitarlo no vaya a ser que me lleve por delante algo que no que no haya que llevarse y con cuidado toque y por aquí para mí por aquí se ha roto solo a no nos ha roto pero casi la misma idea metemos el cuchillo por aquí cuidado parece que parece que ha tocado ahí con algo me pongo bastante nervioso cuando hago esto porque me da miedo pinchar algo que no deba pinchar pero bueno en este caso nada perfecto a ver si sale vale 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 perfecto salió sin llevarme por delante el doradito del cartón que es lo importante realmente y bueno esto ya lo quitaré por mi cuenta abrimos esto por aquí a ver qué tal está la maquinita trae el el links awakening el celda 1 el 2 soy bastante defensor de celda 1 del 2 no tanto porque me gusta pero no se deja defender tan fácilmente realmente el 1 es un juego bastante tosco al fin al cabo tiene muchos años pero pero yo que se está divertido el 2 y esa dificultad tan puñetera tío el 2 ya digo me gusta pero es difícil para joder sabes no es difícil de de esto que dice ojo es un nuevo complicado que divertido no es un juego que dice es un juego difícil su puta madre pero está siempre bueno aquí tenéis la máquina es bastante bonito por la cámara no aparece que no quiere enfocarla ahí a ver ahí está por detrás pues no tiene ningún misterio sólo en la trifuerza por aquí la verdad es que viene bastante bien presentada en la cajita esta a mira aquí esto es como para montarlo un soporte cosa que yo creo que de momento no voy a hacer aquí parece que viene algo ahora se abre por aquí es la primera vez que tengo una de estas nuevas que han ido sacando así que pero que trae el cable que ponía el cable no incluido a no adaptador de corriente no incluido al o cargador nada está incluido adaptatóreca no incluso vale ya está simplemente que lo ponemos y digamos por nada supongo que lo puedo cargar desde el dock de la switch pero vamos a intentar encenderla a ver si ya está cargada si no pues corto y cuando tenga un poquito de ojo se encendió no sé si habéis escuchado el ruidito lo voy a pagar y encender por si acaso brutal vale aquí lo tenemos creo es un poco incómodo esto pero yo creo que funciona vale vamos a darle al celda 1 en inglés por supuesto porque también se puede poner ni hongo pero como que es más complicado para nosotros verdad así que vamos a darle a inglés ahí está y después una como se borraba hostia vale no estará el link no y la verdad eso es una z mierda bueno pues se va a llamar list así en la vida list start start ahí se ve bueno ahí ahora mismo ahora más o menos se mueve se mueve no es un traleo ah mira aquí se ve bastante bien no it's dangerous to go alone take this mítica frase no se lee un carajo realmente en en la pantalla pero bueno es que hago lo que puedo vale que de hecho si si vas volteando la la máquina en la cámara bueno aquí sí cambia el color de la pantalla así que pasamos por aquí estoy viendo ahí los enemigos más o menos claro yo en la pantalla de la máquina los veo pero en la pantalla del ordenador que es donde estoy mirando ahora para porque la cámara me está tapando la pantalla opa ya me dieron el primer toque en este juego básicamente que te den el primer toque es es lo más jodido que te puede pasar porque pierdes el pierdes el poder de de que la espada tire el rayito ¿sabes? pesados son estos bichos tío ojo el timer este es la hostia porque ahora todos se quedan aquí no había un bicho ahí aquí está vale no me suelta corazón sin vergüenza estos creo que era con el boomerang ¿verdad? bueno si es la vida nada nada que hacerle que bueno este es el da uno chavales es lo que hay vamos a aquí este es el dos que ya digo a mi me gusta pero está complicado defender este juego vamos a crear otra vez esta vez a link a ver si se nos da mejor esto de elegir las letras L ya no es tan infernal pero sigue siendo un pitidito un poquito cuestionable ¿no? aquí la N link dale start start 5 vidas no son suficientes mira ahí se ve más o menos vale primer combatiño a este sí que hace millones de años que no lo juego no recuerdo si me lo llega a pasar yo creo que sí pero como que no me quedaron muchas ganas de volverlo a hacer que ya digo el juego me gusta pero no ha envejecido tan bien como ha podido envejecer que el otro el Zelda 1 tampoco es que ha envejecido de puta madre pero se salva la verdad ya digo me parece un juego bastante entretenido con la vista cenital y tal pero este no sé sobre todo luego hay algunos enemigos que son unos guarros pero guarrísimos epa pero muy muy guar eso creo que era magia de todas formas ahora no me acuerdo en el caso de que fuera magia pues la tenemos a tope ¿vale? aquí hay una aldea y la verdad que aquí hay bastante curiosidad eh espera espera welcome to Rauru no sé si os suena algo ese nombre si no por mirarlo en google verá que es una cosa bastante curiosa entramos aquí epa hablamos con el gordito if all else fails use fire falla vale si todo lo demás falla usa fuego buen consejo amigo a no ser que esté en el bosque porque quizás quemas el bosque y y para qué queremos más tío y si quemas el bosque probablemente tú tampoco salgas muy bien parado eje este luego se le ahí está talk with my father before you leave town ojo que ven dos mensajes nos sueltan aquí ahora con mi padre antes de que dejes el pueblo dice bueno mi pueblo town es como ciudad pequeña pero bueno nunca nunca sé si pueblos ciudad it's town house y a wise men learn from him tremendo consejo pero no está tu papá que nos has dicho antes que hablemos con él aquí está tu padre es bastante viejo de compañera imparapa desert use this magic to survive vale joder me cuesta un montón de leerlo en la pantalla ya digo es que no se aprecia bien en la cámara pero lo que es la pantalla de la de la consola de la game and watch se ve muy bien pero muy bien muy nítido todo perfecto pero claro luego yo como lo estoy viendo a través del ordenador pues estoy viendo exactamente lo mismo que estáis viendo vosotros no sé si habrá alguna forma de que veáis no creo no porque al fin y al cabo si acaso le haré una foto con el móvil y con el móvil yo creo que sí que se verá mejor más tampoco se verá exactamente como se ve pero será más fiel digamos a lo que yo estoy viendo es que por ejemplo mira eso ahí parece una especie de cortina pero no es una mesa con un mantel bueno vamos a cambiar uy está ahí otra vez no mira el el a link to the past a link to the past no links awakening awakening está también en françoise francés o como se pronuncia en deuts alemán y nihongo japonés no lo voy a jugar en alemán ya que estamos total tampoco vais a poder leer mucho y yo el alemán lo entiendo mejor que el inglés el mítico inicio de a link to the past a link to the past tío siempre lo siento pero es a link between no ya veis tío es que no se aprecia muy bien los tonos los claroscuros y tal esto era una motita de polvo no es que se me haya muerto un píxel nada más empezar pero eso la pantalla os digo os aseguro que se ve muy bien ahora a ver si os pongo un par de imágenes ya digo un par de fotos con el móvil o algo podría hacerle fotos con mi cámara pero bueno no es más coñazo el móvil simplemente hago la foto la subo me la paso por correo o por el drive o algo y ya estaría o bueno que coño o le pongo el cable y lo paso al ordenador pero la cámara tendría que quitar la tarjeta poner la tarjeta en el adaptador meter el adaptador en el ordenador peñazo vale aquí creamos mira nos salen hasta la hasta la 10 esto en alemán se llama umlaut curiosidades por ahí pero bueno nos vamos a llamar link así que no nos va a servir para nada por fin minúscula gracias link por cierto esto se lee e esto se lee u o sea u y la u con puntito esto se lee y yo que sé aquí aprendéis alemán conmigo que no sea que no que no es un canal educativo vale coja el lío gracias a dios pensé no sé qué que ay no he leído lo de antes que nunca más te ibas a levantar a despertar celda no me llamo marin eres de la isla coco lind vale y bueno el inicio aquí que nos despertamos en la isla vale el no nos deja levantarlo porque pones du con mayúsculas du es tu vale pero no debería salir con mayúsculas por fin estás en pie link me llamo por cierto me llamo tarin estás bien que de dónde pero ese ha visto dainem namen namen sí que tendría que estar en en mayúsculas porque el sustantivo va con mayúsculas pero dainem no porque es tú el posesivo y bueno tu pronombre tampoco es con con mayúsculas supongo que será porque es link o algo así porque ha visto dainem shield y ahí pone dainem con mayúsculas en fin tampoco casi que no he jugado ningún juego en alemán en mi vida he jugado a kudelka en alemán y a van gran story y ya está así que quizás sea algún estándar que tienen los juegos de este tipo así de del rollo de el héroe elegido y todas esas cosas y te lo ponen con mayúsculas por esa razón vale a la vez tiramos el escudito ahí veis que bueno yo recomiendo mucho que juguéis al remake de switch de este juego vale pero bueno el clásico también está genial si podéis jugar deluxe o el dx bastante mejor has visto dear es el dativo de tu es decir es a ti o bueno en este caso si como te va y está también en mayúsculas en español que yo sepa no te ponen en mayúsculas o sea el nombre sí pero no te ponen mayúsculas tú en ningún celda ¿no? ¿puedo ponerme ahora algún celda más moderno en alemán a ver si siguen haciendo eso simplemente es que lo han puesto así por los loles porque imagino que en esta época poquitos juegos eran traducidos no ya al alemán sino a cualquier idioma que no fuera el inglés o el japonés no tenemos espada ahora no me acuerdo dónde se conseguía aquí aquí puede ser esto no se podía levantar por ahí no podemos ir el chão cadena es este mítico además este celda creo que fue el primero que me pasé al 100% y ya digo es un juegazo el remake que a mí me encanta yo he visto alguna que otra crítica pero no sé a mí me pareció muy buen remake y también me lo pasé al 100% de hecho lo que ya digo que no me acuerdo dónde se conseguía la espada en shop no creo no tenemos rupias y la musiquita mitiquísima no sé si la estaréis escuchando ahí apuntando el sí sí parece que el micro sí que coge un poco la música de la consola no sé conseguir la espada tío ah vale tenemos que ir a la playinha que estaba maris por ahí ah pues no vale no me acuerdo ahora hombre lo suyo es que pillemos la espada para pasarnos un poquito por ahí fuera aquí estaba cuatrillizos tienen nota cuidado conoces conoces a Yoshi cuidado dice por cierto conoces a Yoshi que su hijo pide un muñequito de Yoshi luego aquí hay un sistema como de intercambios de objetos consigues un objeto se lo das a alguien ese alguien te da otro objeto ese objeto se lo das a otro alguien y así hasta que consigue coño los perros sí y así hasta que consigues el ¿qué dice? me ha dicho que no puedo levantarlo o qué porque avergüenza ah espera nos lo dijo Marin o es que no podemos levantarlo porque no tenemos el el anillo este o el brazalete o como se llama se ve la con la estatua y bueno así dándole los objetos a quien corresponda pues vas haciendo todos los intercambios y amigo vale al sur dice que vaya pero ¿por dónde compañero? ah quizá era por aquí por el solo quizá la verdad es que ahora mismo no ya digo ah amigo por aquí no fuimos antes aquí estaban estos dos con la pelotita aquí si no recuerdo mal venga lo leo mierda no arrepiento de haberlo leído la verdad mucho texto que realmente es poquito texto pero como como en cada en cada cuadro cabe tan pocas letras era por arriba ¿no? por aquí me lo comí voy a ponerle escudo así y por lo menos no me no me hacen daño pero bueno ya el primer toque me lo he comido con papitas vale pues aquí no era joder no voy a dar vueltas yo ni nada cuidado segundo toque vale pues tremenda pirula y ahora si no recuerdo mal era por aquí bueno la verdad es que sí que recuerdo mal ya lo digo ya lo habréis notado también vale a la playa a la playa cuidado nos ha dedicado al toque no me he fijado me he toco vale esto se mueve bien así con el escudo y aquí tenemos la espadita y el búho tu espada cuidado este habla en plan antiguo ese mus ese que veis ahí con esa especie de beta que no es una beta antes se escribía así pero ahora se escribe con dos S vale al norte al bosque del mago dice pero bueno tampoco vamos a hacer mucho aquí simplemente que vamos a pillar la espada vamos a pegar a un par de bichitos y es que ya digo en la pantalla se ve muy bien es una pantalla pequeña pero se ve muy bien pero es que aquí tío como se ve en el ordenador no hay por dónde cogerlo ah vale que sale la toque y ya empieza la musiquinha mitiquísima imagino que la estaréis escuchando si no os apunto ahora el cuidado el altavoz lo apunto ahora vale milagrosamente no nos ha dado ningún coco ahora sí nos ha dado bueno también os digo una cosa había también aquí estos minijuegos y hay más esto cómo va compañero la verdad es que no sé cómo va amigo vale tengo que estar ahí va va pingy nada pues esto minijuegos así curiosos rollo game and watch no tiene mucho misterio y claro si nos da el pulpo perdemos una vida ¿verdad? pingy ah pues no hemos perdido vida como perdimos la vida antes vale game B a ver ah vale este es más difícil son más rápidos vale no la perdemos si pasa no cuidado y a ver el otro el timer dale ah que nos pone aquí un un reto de no sé si cargarnos a X enemigos o a ver cuántos enemigos nos cargamos antes de que pase este de la lanza era un gracioso o a ver cuántos enemigos nos podemos cargar antes de que antes de que se acabe el tiempo con medio quemamos un tío pero aquí hay todo ¿dónde vas? ¿dónde vas? hostia ya veis este juego este juego era muy puñetero tío en cuanto se te juntan un par de enemigos tienes que tener un cuidado que ahí está este este siquiera es un mamón este le tenías que ir dando por debajo y por arriba así que un coloque el escudo ah pero me van a destruir además que no vea un pijo creo que solo me lo hemos dado un toque tío bueno pues eso eh que pasa pues eso ha sido todo por este vídeo espero que os haya gustado a mi la verdad es que la máquina me ha gustado bastante ya digo que en la tele en la tele no en la pues la cámara no se ve nada bien pero sí que sí que os aseguro que la pantalla se ve muy bien así que si os interesa por colección y y no solo por colección lo de la pantalla más que por colecciones porque por si os interesa jugar a la propia máquina pues la verdad es que os la recomiendo además trae dos juegos los dos primeros Zelda y sobre todo trae el Link's Awakening que es uno de mis de los Zeldas de los Zeldas portátiles creo que es mi favorito creo no no sabría no lo aseguraría ahora mismo pero podría ser podría serlo en fin ya digo Game & Watch de Zelda siguen Mega Meetsen 6 mañana habrá vídeo habrá no sé si hacerlo en directo incluso y y la serie de Record of Lotus World en fin lo dicho espero que os haya gustado si es así pues dejáis un like un like os suscribís comentáis lo que queráis por ahí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego